Estos cuatro indicadores hacen este gran mosaico. Aquí vamos a presentar dos diapositivas, la mitad del país en la primera diapositiva, la mitad del país en la segunda diapositiva y pueden ver todo un mosaico. Aquí lo que estamos viendo, la decisión que se tomó en la subsecretaría con el apoyo y decisión del doctor López-Gatell es el principio de máxima precaución. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Aguascalientes, por ejemplo, a pesar de tener un indicador en verde, un indicador en naranja, tiene dos indicadores en rojo y entonces tomamos como máxima precaución el indicador más alto. Entonces, mientras uno de nuestros cuatro indicadores esté en rojo, el semáforo va a mantenerse en rojo y por tanto las actividades que se pueden realizar son las que actualmente estamos en la jornada en las que se hicieron durante la jornada de sana distancia, que son las actividades esenciales básicamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo el Estado de México, para saber cómo va la congruencia en el análisis de estos indicadores, el Estado de México tiene uno de sus indicadores en naranja, que está a punto de hacerse rojo porque al pasar a 71 por ciento su ocupación hospitalaria, ocupación hospitalaria de la red IRAJ, pasaría a rojo. Tiene una alta positividad, más de 40 por ciento, que es 48 por ciento, y ambas tendencias están a la alza. Eso quiere decir que en los últimos días del análisis que hace el CONACYT con estos datos proporcionados directamente por el personal del Estado de México, la tendencia es han incrementado día con día de forma constante y por lo tanto se pone tendencia ascendente y color rojo. Entonces, toda la mitad de este país está… bueno, más bien todo el país está en rojo. La siguiente, por favor.